Sí, la verdad que otra vez tener que lamentar una situación vivida ya semanas anterior genera impotencia porque que entran en un lugar sagrado y que intenten llevarse algo que para nosotros es muy sagrado, muy importante. La verdad que es una situación que independientemente del lugar a nadie le gusta pasarla ni vivirla pero que hayan tenido y que todavía tengamos que vivir y soportar este tipo de situaciones con demasiado coraje, entrar en una institución sagrada donde ya nada les importa realmente en tristeza y la verdad que caminos a seguir son muy pocos, solamente seguir confiando en Dios que no pase a mayores y que si bien son cosas materiales que para nosotros significan demasiado no tenemos que lamentar ninguna situación más allá de eso. No había nadie, no encontraron a nadie, se tomaron su tiempo como para desarmar ese lugar sagrado y no había ninguna persona ahí que pudiese estar ahí como para decir, bueno, pudo haber pasado algo más grave, más complicado. Concretamente, Pablo, ¿qué es lo que se llevaron de este lugar? Intentaron, aparentemente están buscando bronce, intentaron llevar el sagrario, lo desarmaron, tienen una caja de madera, como que un soporte de madera que lo sacaron de la pared, dejaron el sagrario sobre el altar y se llevaron como manitas que aparentemente es bronce, pero el intento fue, entiendo, llevarse lo más sagrado. ¿Qué valor tiene, si hablamos obviamente, para el colegio, para la fe, este elemento? No, sin duda es el lugar donde la gente que confía y sabe que Dios está entre nosotros, es el lugar donde permanece y nosotros sabemos que es así y que alguien no entienda y no, o a lo mejor son momentos que la gente no piensa y o no sabe o no conoce, que ahí dentro está el Señor y que son cosas que no, que la verdad que no, inentendibles. ¿Fue más o menos en el mismo horario del anterior robo? Aparentemente sí, fue en el mismo horario la semana anterior, mismo día, misma hora, lo que no se sabe bien es el lugar de acceso, aparentemente tendría que ser por el lado de la capilla. El viernes pasado tuvimos reunión con el intendente, con gente de la comisión y con el padre, para ver cuáles son los pasos a seguir en ese sentido y bueno, se toma la decisión de cerrar la capilla, cuando en realidad no debería, debería estar abierto permanentemente con acceso al público y en un lugar, en la casa del Señor, donde cualquier individuo puede venir a cualquier hora del día, ¿no? Por supuesto que a la comunidad educativa, al colegio, a la gente de fe, esto lo ha constamado sin duda, cuando pasa esto, el mismo sábado me llaman, genera impotencia, dolor y también estamos viviendo a nivel social una crisis que no sé si en el transcurso de corto plazo, largo plazo se va a corregir, yo creo que a nivel económico, social, estamos pasando por momentos muy difíciles y la gente, no estoy excusando, ¿no? Pero a veces toma decisiones sin pensar y pasan este tipo de cosas, ¿no? Que a nosotros como institución nos perjudica y nos duele más que nada, porque el valor, si bien tienen un valor económico porque ellos van y después seguramente hacen su negocio, para nosotros tiene otro valor, que es el valor de fe, espiritual, es donde, exactamente, tal cual eso nos mató directamente.